Plantas y tejidos Parlita Hola gente del bien, mis amores, ¿cómo están? Y llegamos a Lazos de Amor a tejer ¡Vamos a tejer juntas! Hola, ¿qué hora? Es eso que participamos casi todas en el Centro de Juvilado que somos una familia inmensa, gigante, hermosa ¡Qué linda! Mira, hicimos etiquetas de a poquito ¡Vamos! ¡Se acuerdan! ¡Verdad, ya no se notó mucho! ¡Qué lindo! Esta es otra de las mantas que hicimos Acá tenemos etiqueta Ahora tenemos Instagram que se llama Lazos-abriga Lazos-abriga Ahí nos van a traer la tarjetita si chicas las siguen a estas hermosas mujeres y le damos todo La puntilla, el crochet y esto se llama bordado mexicano Araceli, qué lindo, qué belleza lo que haces, lo que enseñás una maravilla realmente te felicito te felicito me encanta sí, muy bonito las que vamos tejiendo para recaudar fondos con estas recaudamos fondos que ya el pueblo nos súper conoce la verdad que nos acompaña los ballet de combinación nativa que es un ballet gigante que acá del pueblo se han lucido con nuestras escarapelas las semillas de las escuelas todo el pueblo la verdad que nos sentimos súper agradecidas por la forma que nos acompaña esta es para bebé para que una la determinación esta es nuestra amiga Gaby que está pasando un momentito de salud para que cuando nos vean en el video sepa que ya está que está presente Gabriela, estás presente aquí entre nosotros Gaby, estás y contanos qué hiciste en la pandemia cuando no tenías arbolito de Navidad bueno mi esposo me hizo el armazón de alambre y yo lo corré todo con flequitos de lana de mayor a menor y quiero esto a ver miren el arbolito de Navidad tejido esas florcitas angelitos wow miren eso porque no tenía nada entonces no se podía salir a comprar qué lindo qué mensaje tan lindo para las mamás escarapelas tejidas al crochet cuánta hermosura si te está gustando este contenido suscríbete regalame un me gusta y acá estamos con todas las chicas de San Luis carpintería un pueblo hermoso un pueblo de amor lazos que abrigan para ustedes mis amores van a compartir con nosotros su trabajo wow una belleza cada trabajo presentado en la mesa miren lo que oh miren lo que es esa manta de la profeada muy bien acá tenemos la pulsora de bordado mexicano y el crochet también pero no lo hago vamos ahí vamos no lo doy este clase porque ya hay miren muñecos wow qué lindo boinas las escarapinas también ponchitos miren estos ponchitos mis amores miren qué bonito ahí vamos permiso miren lo que es esto para navidad para navidad ahí cómo te llamás hermosa cómo es tu nombre Ana Ana lo primero ahora ay lo que está haciendo Anita miren esta cartera qué bella y vi que estaba forradita con cierre bien forrada cuántas cosas mamás papás podemos hacer esto es todo de la aborigena pequeños cuadritos hechos en tapiz son técnicas milenarias de nuestros pueblos aborígenes estudié en una escuela en Buenos Aires la edad fue muy conocida si lo tenemos en la nota nos contaste estos son qué bonito son dibujos que ellos transmitían a sus generaciones y esto es el telar que es en este caso contanos un poquito cómo se llama el telar que en este caso estoy haciendo un tejido mapuche en el sur de nuestro país donde ellos trabajan con tres hebras en la diferencia después tienen trabajos hechos todos trabajos hechos en en el bastidor bolsos qué bonitos estos bolsos bolsos norteños son todas reminiscencias de esos pueblos donde ellos transmitían sus conocimientos a las próximas generaciones qué lindo mis amores acuérdense que en Vida Potenciada hablamos mucho de nuestros ancestros y todos estos tejidos tienen que ver con nuestras abuelas nuestros ancestros donde nos transmiten no sólo la cultura sino que acá hay mucho amor mucho mensaje para todas nosotros y qué lindo aprender y seguir esta generación bendita que sigue todo este trabajo y que está actualizado qué hermoso son todos los trabajos que ellos hacían para vivir pequeñas cosas que eran significaban tenían un significado para ellos qué lindo diferentes qué sé yo hay calas de iguana alas de pilpinto que se les llama alas mariposas estos son como las mantas santiagueñas tienen una fortaleza terrible porque tienen hilo y lana y van haciendo pequeños pancitos y con eso se van uniendo las van uniendo como los cuadritos a crochet claro se van uniendo en un bastidor como estos cuántas cosas se pueden hacer acá se trabaja el hilo y la lana esto es indecido claro los pueblos del sur usaban este tipo de cosas porque no pasa el agua wow y ellos no lo hacían con estas lanas que son comerciales claro las sintéticas nuestras esquiladas ovejas estos se llaman ojos de búho toda de la zona de Chaco wow qué lindo un abrazo grande a Chaco a nuestro querido norte argentino esta es la representación de los pueblos mamuches qué lindo qué lindo y estas son diferentes guardas que se pueden usar para 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 el trabajo de hacer bolsos mantas todo ese tipo de cosas claro así se hace también el tema de tapir donde la lana se va desenebrando se pone una hebrita de cada color miren presten atención cuando yo hablo de lana de dos hilos lana de un hilo de tres hilos bueno acá desenebraron las lanas claro y después la lana también tiene un torcionado claro nos falta vamos a tratar de traer a alguien que nos enseñe a hilar y a teñir exacto sí nos han ofrecido la lana qué lindo qué lindo entonces ahí vos de dos cabos tres cabos de acuerdo a la torción maravilloso simplemente maravilloso son las palas que se hacen con económicas son todas cosas que podemos juntar en casa porque hay que pensar que ellos no tenían extensores de hierro no ellos usaban cuatro palos del monte los trababan con cientos de animales con cientos de animales y después se hurría la lana del animal que tenía y tejía qué lindo lo que nos estás enseñando nosotros estamos más modernizados pero en realidad tenemos que pensar que el monte nos da todo nos da el color en la lana nos da los palos para tejer o sea en realidad no hay excusa para esta generación claro que no no hay excusa mis amores para tejer y para seguir la cultura de nuestros ancestros qué maravilla y sobre todo también nos abre una fuente laboral ¿no? a los papás a las mamás y claro que sí siempre ya hemos trabajado casi todas y otras jóvenes siempre decimos eso que todas amamos el tejido de sus diferentes formas es una pasión y nos une porque acá hay mujeres que sí pertenecen a las dos que había y mujeres que acompañan a las dos que había por ejemplo a la Feli es una grandiosa mujer que sabe de todo y ella tiene su taller en el centro de jubilados seguir la vida tiene su taller de cobrado mexicano acá en este salón pero cada tanto viene y nos comparte un poquito claro que sí compartir los conocimientos no se guarden nada gente hermosa den todo lo que tienen Inesita tiene su taller desde las los viernes pero ella viene y siempre cose borda con el tema de las escarapelas lo que pudo los ayudó que lindo ahora está llegando Vivi que también es una hermosa mujer que conocimos en el centro de jubilados seguir la vida y ya por ejemplo estos días me escribió si le mirá esta nueva escarapela que te parece que lindo claro que sí enseñanos vos entonces el tejido hace una red gigante entre todas un lazo que nos para de crecer no tengo una duda claro que sí bueno y ahora vamos uy acá que estamos haciendo acá tratando de hacer todavía está muy el principio es decir estamos los profesores pero hay otros trabajitos porque esto es de que ahora me han dejado hay otros que la profesora me fue guiando y ella va voy haciendo comenzamos wow y del otro lado que prolijidad que prolijidad la verdad que está así que es una belleza es una gratificación cuando cada una de ellas logra el adelanto que sea claro que sí es un trabajo de mucha atención por eso ayuda a trabajos cognitivos y de vamos a decir creatividad y también de atención que importante ¿no? ellas lo han comprobado cuando uno dice ay ya estoy tejiendo bárbaro de golpe te salta el error como en la vida claro que lindo claro que sí hay que desarmar claro que sí no pasa nada no se puede arreglar hay que desarmar hay que volver a empezar que lindo como en la misma vida como en la vida misma así estamos aquí como la vida misma miren que belleza utilizando los corta retratos que ya ahora no se usan cuatro maderitos cuatro palitos del monte hacen un regalo especial para alguien o para colar en nuestra casa son pequeñas 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 lo vamos a hacer para que la gente venimos a telar y a su vez hacemos en casa no va orientando la profesora como lo podemos armar pero es todo como conseguimos los materiales las danas que tenemos se puede reciclar o sea no hay lanita que se tire no hay tronquito que se tire se pueden hacer un montón de cosas en el lugar donde vivimos nosotros el monte nos da todo mis amores no se olviden bueno y ahora vamos para este setor wow que lujo que bello que es esto permiso chicas yo les voy a desarmar que es un ponchito son ponchitos todo que bonito miren 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 lo que son estos colores estos trabajos son trabajos son trabajos muy simples cuando uno se pone con amor a aprender este trabajo lo saca aparte es una terapia claro estamos muy locas chicos chicos también he conocido muchísimos tejedores me encanta saber que los jóvenes están empezando a tejer mis hijos que les encanta también el tejido así que es para todos realmente esto es para grandes wow que bonito que bonito quiero quiero enfocar el punto para que vean que en realidad trabajamos siempre los puntos vareta o el punto alto en otros países le llaman esto es ganchillo para otros países crochet para Argentina miren lo que es esto con un poco de brillito porque no miren que bonito mezclado los estilos tanto rústico como brillito como moderno todo se integra y se entrelaza en el mismo tejido y en estas mujeres mismas que solo disfrutan entre una mateada y compartir la vida misma que lindo bueno y los muñequitos no pueden faltar no pueden faltar estos muñequitos me encantaría que estas mujeres nos puedan enseñar pero tenemos que volver para contanos contanos un poquito de tu bebé contanos un poquito es para regalo claro que si para regalar un bebé que lindo que lindo porque miren mamás con lo caro que están los juguetes que dulzura y con que cariño un niño disfrutaría de un muñequito como este tejido me han pedido en el canal alguien que pueda enseñar así que bueno vamos a ver ¿cómo es tu nombre? Claudia Claudia si ella nos hace el honor después de darles unas charlas un programa para enseñar a hacer los muñequitos ah no puede faltar claro que no puede faltar los patucos wow pero no no pero esto ya es un lujo wow esta yo me la pondría para ir a pasear y miren la suela que tiene este es más gris no pero este está pesado que bonito wow este es de un concha telar el telar cuadrado el telar azul pero me enamoré de estas pero miren lo que es que bonitas no pueden faltar las lechucitas para nuestras casas se me ocurre que un montón de lechucitas nos agarrarían una cortina si hay que hacer 7 con los crueles del chapa que lindo ¿cómo es tu nombre? Agueda Viviana Vivi ah vos sos la de la me quedé enamorada del gorro coletero bueno pero claro ¿cómo no? ponernos un gorro y sacamos el cabello por ahí no una genialidad que bonita con lana orgánica miren todo de ovejas de todo artesanal todo artesanal lo hago yo sin palabras ahora vamos a ver si hacemos la escarapela de acá va a salir una escarapela acá sale una escarapela miren miren lo que es ese lujo de escarapela para las chicas que bailan danza es muy grande lo he hecho don Alana muy gruesa es que para los vestidos de danza y para las colitas de danza miren que belleza ay pero hay tanto para aprender creo que me quedo un año entero con las chicas ay acá me llaman porque una belleza es más que otra a mí me gustaría hablar de las dos que habría las dos que habría tiene una intención de brindar amor perdón perdón esto es muy natural y lo hacemos todo así natural pero me gustaría que hagan silencio porque es muy importante lo que vos vas a contarnos y aparte es un mensaje para la humanidad en sí no solo para la Argentina que estamos pasando tantos momentos difíciles sin embargo todavía hay lazos que abrigan bueno eso lazos que abrigan surgió de lo que es el crochet ¿no? de a poquito nos empezamos a juntar en mi casa con una amiga surgió cuando el bolsón estaba en llamas de qué manera podíamos ayudarlos y dijimos ¿por qué no empezamos a tejer cuadraditos para poder ayudar a esa gente que está perdiendo todo? esa hermosa amiga es María Ángel que ella vive allá en ese momento estaba acá y bueno después surgió que conocí una hermosa mujer Graciela que ella en cierta forma me acompañó cuando recién empezó el taller la idea las ganas después la vida no se paró pero siempre está presente considero lo que es lazos que abrigan se empezaron a acercar mujeres como Laura que es una de las grandes mujeres que sostiene Laura acá Laurita sí sí un amor y no guardes que te estoy enfocando que tus tejidos tan bonitos no los guardes por favor después apareciendo Inesita después Gaby que le mandamos un fuerte abrazo que está enferma un abrazo grande declaramos sanidad en tu vida maravillosa que nos acompaña Rosita Mirta faltan muchas mujeres del taller de la que abrigan mi mamá hermosa que vive en Buenos Aires siempre que viene viene comparte colabora quiero que sepan que hay muchas mujeres que si bien no presencia todos los miércoles en el taller nos acompañan con donaciones creo justo se dio la casualidad que vos conocías a Gabriel y a Claudia que le mandamos un fuerte abrazo ellos siempre son de Buenos Aires vienen nos regalan lanas telas bueno nos conocimos con el tema de las escarapelas que estábamos en la plaza la verdad que es el segundo año que lo hacemos para recaudar fondos y el pueblo la verdad que ya responde de una manera hermosa hemos podido recaudar fondos que bueno ya habrá una reunión con las tejedoras para ver de qué forma vamos a utilizar ese dinero pero bueno el año pasado nos dedicamos más que nada a tejer mantas tejíamos cuadraditos y en los cuadraditos íbamos viendo diferentes puntos diferentes estilos de cuadrado hicimos mantas y bueno fin de año vino a la Celi que la verdad que la consideramos también y que la queremos un montón que nos enseñó los papás Noel eso vino ella y nos enseñó compartió con nosotros les hicimos con una bolsita y les regalamos alfajores artesanales a los abuelos de geriátrico de acá de Carpinteria que lindo así que los papás Noel en seguir la vida y también le repartimos a los niños acá hay comedores también en Carpinteria y ahí le pusimos cereales y regalamos a los niños de algunos comedores que lindo por eso me encanta esto porque si bien todos los miércoles en lazo que habría somos X cantidad de mujeres el lazo es mucho más grande porque ahora invitamos a Vivi para que venga a enseñarnos esa nueva escarpela participa Inesita que es del taller de telar sin embargo siempre viene y participa y colabora entonces es un lazo que no para de crecer y espero siempre que así sea y que se puedan sumar más mujeres con ese mismo corazón para eso para tejer y para compartirnos para conocernos para reírnos para acompañarnos y para brindar a por el que lo necesite que lindo lo que decís fíjense que el tejido que se entreteje la vida misma en estas mujeres maravillosas y yo las invito mamás papás seres del bien a imitar esta obra tan maravillosa que hacen estas estas personitas del pueblo de carpintería inaugura el primer añito de ellos así que están invitadas esto esto lo donó a Araceli solito porque ella lo hacía en Buenos Aires y nosotros acá unos días antes de empezar con las escarapelas habíamos empezado a armarlas que bonito que lindo miren bueno esto está justo así porque lo hicimos rápido pero acá ya lo fuimos mejorando sí sí pero esto lo donó Araceli y la intención es hacer las pantuflitas también para donar a personas que necesiten qué lindo la verdad que no hay palabra más maravillosa que decir que esto es amor lo que tengo te doy y esto es lo que dan estas mujeres una maravilla alguna de ustedes quiere dar algún mensaje quiere decir algo bueno yo en particular vine de Buenos Aires me emociona el haber encontrado gente que gente que que justamente es un lazo me costó mucho el desarraigo a pesar de que estoy con toda mi familia bueno que la gente aprenda a contarse que no es fomento de estar separados que todos tenemos lo mismo que el otro ninguno tiene más ni menos y que se aprenda a dar de esa manera ya sea con una lana con una infinidad de pequeñas cosas hay para unirse que sepa la gente de que no está sola porque el problema más grave de esta época es la soledad exacto y sobre todo las personas mayores sepan que acá tienen un lugar aunque sea para venir a tomar un té no importa lo que se sepa no importa lo que traigas lo importante es lo que das en estas dos horas que estamos acá agradecemos también al principio de carpintería que nos brinda este lugar de lo cual no tenemos que abonar nada y así que los talleres también de la gente que puede dar la que no puede no dar y acá es esto es encontrar ese lazo bueno mis amores yo me quiero despedir de ustedes de este hermoso programa que prometo que vamos a volver muchísimas veces más con decirles yo soy tu mismo ser ¿qué les parece si entretejiendo lanas entrejemos la vida entrelazamos perdón la vida entrelazamos entre nosotros con nuestras generaciones benditas para poder extender esos lazos de amor que no son más ni menos que un amor extendido de tejidos inmejorables mis amores si les gustó este contenido espero que se suscriban me pongan un me gusta y compartan adiós adiós Gracias.